Cumbia Baila la rumba, baila la negra, baila la cumbia campanera Sí, 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 puro movimiento y cadera Mueve, muévete, negra Música Baila la rumba, baila la negra, baila la cumbia campanera Baila la rumba, baila la negra, baila la cumbia campanera Y es verdad que baila la rumba, la cumbia campanera Y de todo un poquito, y dice Música Música Música